La oportunidad de conocer estos lugares, de aclarar todo lo que ha sido este proceso histórico invisibilizado es para nosotros lo que hemos participado en el día de ayer y en el día de hoy una gran satisfacción de poder revivir y reivindicar lo que es el aporte también de los negros y de las negras en toda esta construcción de la historia, como muy bien dice el que ha sido invisibilizada. Este hombre que ha aportado tanto a la historia dominicana, que ha aportado tanto a la cultura dominicana es importante que esta juventud que está aquí de Palabé, que está aquí también de UTE y los jóvenes también que están aquí, que se han integrado, que podamos nosotros profundizar en lo que es esta identidad dominicana que tan lacerada ha sido y que hoy más que nunca es necesario que los jóvenes y los hombres y mujeres de este país nos levantemos ante el atropello que a diario está haciendo muy bien la clase dominante de querer marginar y de no reconocer los derechos de muchas personas por el simple hecho de ser de ascendencia haitiana. Yo creo que Lagoberto hoy se merece de nuestro corazón ese fuerte aplauso y decirle que él siempre estará vivo en el corazón de nosotros como un hombre que ha aportado los mejores tiempos de su vida a lo que son las mejores causas de este pueblo. En su expresión siempre lo ha expresado un hombre que ha amado esta tierra, que la sigue amando y que siempre va a dar lo mejor para que podamos construir una sociedad con justicia y que realmente se reivindiquen los derechos de las personas. Creo que Lagoberto se merece en el día de hoy todo nuestro apoyo. Que también es un patrimonio de esta tierra, que lo queremos mucho. Yo quise venir a darle las gracias a Lagoberto y como ustedes saben, de sobra se la merece. Pero más que nada, para decirle a la juventud por qué yo estoy aquí, yo soy de Dajabón. Pareciera raro porque mi piel, el color de mi piel como que no implica que yo soy de Dajabón. Pero como ustedes bien saben, todos tenemos el negro detrás de la oreja. Mi abuela materna era una negra parecida a Maribel. Y yo soy de los que propugna porque no haya discriminación y porque el negro se ha tratado igual porque todos venimos de una sola raíz. Y la nacionalidad dominicana se comenzó a formar desde que llegaron aquí los primeros abolígenes. Porque la nacionalidad no es este abstracto que está puesto allá en un pedestal. No, eso es algo que se va construyendo desde el día a día. Y en este pueblo, el negro, es como el 90% de la población. Por supuesto, si usted se llama indio claro, entonces usted no es negro. Pero si usted es negro, que lleva la piel teñida, eso de indio raro, eso es sofisma. Usted es negro. Usted es negro y usted tiene que ser identificado. Y yo estoy aquí porque entiendo que hay que luchar por eso. A ese señor lo conocí yo en el 74, viniendo de México. Estábamos los dos muchachos. No, 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 yo da un muchachito. Así que señor, quita gracias.